Porque la gente, Pino, bailar Vamos a bailar De las cumbias del recuerdo Se llama y se titula Te sorprenderás, mamacita Y yo quiero parejitas al centro de la pista a bailar Y ahora vamos a bailar Eso, vamos a bailar Agarramos parejitas ¡Cumbia! Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me confundí antes Pero siempre lo logré Te quedé con él Y sí, mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te ve Que no te veas de igual Y comprenderás Que no soy el mismo de ti Que quisiste cambiar Te sorprenderás Que mi amor ya lo más fácil Lo mismo es que te da Vuelveme a escuchar Que yo vuelvo a estar contigo Vuelve a ser nomás A ti que sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Vamos y caballeros Y así se expresa Charly Cázares En el acordeón Que llores acordeón Charly ¡Eh! Con sentimiento y sabor Corre Cumbia Vamos a bailar Vamos a gozar Cumbia con sabor Eso Baila Goza Saboso Cumbia Guepa 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 Si quieres Soy tu amante Si no hay otra salida Como no te complace Soy tu amante Yo lo sé Pero si te metes un momento Por amor Como el escucho mayor Tu sensación Te sorprenderás En el instante que te dejamos Que me hace igual Te comprenderás Que no soy del mismo Y después de ti que cambiar Te comprenderás Que mi amor ya lo más alto Y mi cuenta te da Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Puedes hacerlo mal Así que sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te metes Con tu mente igual Te comprenderás Que no soy del mismo Que te metiste cambiar Te sorprenderás Que mi amor ya lo más alto Y mi cuenta te da Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Puedes hacerlo mal Así que sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da La potencia joven de la cumbia En la Unión Americana Marcado La potencia joven de la cumbia Marcado Vamos a bailar Vamos a gozar La potencia joven de la cumbia La potencia joven de la cumbia Lo mismo te da